hola ginoteros soy el instructor de gino perú juan carlos garcía naranjo en esta oportunidad les traigo el vigésimo primer vídeo de la serie titulada eco drive virtual en esta oportunidad aprenderemos acerca del computador de abordo que viene equipado en todos los camiones gino de la norma euro 5 las principales funciones que tiene este computador de abordo son medir las distancias parciales más conocidas como trip a y trip b hora y fecha velocidad promedio consumo de combustible en tiempo real en ralentí y rendimiento kilómetros por litro control de tiempos de viaje y tiempos de motor programación de alertas para el mantenimiento preventivo y como si fuera poco también incluye un escáner para detectar fallas para navegar por los menús debemos apretar el botón mode varias veces y una vez en el menú deseado moveremos el interruptor select set y reset para programarlo en el menú de control de consumo de combustible podremos conocer el consumo de combustible en ralentí el consumo en movimiento y el consumo promedio total en el menú de control de tiempos podremos conocer el tiempo total de motor y el tiempo total de viaje algo que me gustaría aclarar en este punto del control de tiempo es que el control de horas de este menú es parcial el horómetro definitivo que contabiliza el total de horas acumuladas de nuestro gino se encuentra en el tacógrafo el tema del tacógrafo lo trataremos en un vídeo más adelante estos datos más el dato de velocidad promedio nos permitirá elaborar una bitácora que nos ayudará a registrar los parámetros de nuestra operación y así poder sacarle el máximo provecho a nuestro gino el tema de cómo registrar una bitácora también lo trataremos en los próximos vídeos además de los menús de consumo y de tiempos tenemos la función de control de mantenimiento preventivo con la cual podremos programar una serie de alarmas muy detalladas que nos ayudarán a hacer el mantenimiento de nuestro gino oportunamente además de estas funciones el computador de abordo también incluye un escáner del sistema con el cual podremos ver si hay alguna anomalía en el funcionamiento el computador de abordo está enlazado a todos los sensores de nuestro gino y nos avisará de alguna carencia que pudiera tener como por ejemplo falta de ad blue falta de refrigerante o falta de presión neumática bajo nivel de refrigerante recalentamiento de motor etcétera respecto a los mensajes de aviso del computador algo que me gustaría aclarar es que el aviso que dice falta enfriar agua se refiere a la falta de refrigerante tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino acércate a uno de nuestros concesionarios gino a nivel nacional y solicita más información también suscríbete a nuestro canal de youtube giro perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no olvides preguntar por nuestros programas de soporte total que son inspección gratuita antes y después del carrozado mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos la nueva ginoa y el programa de capacitación eco drive para todos nuestros conductores chinoteos también síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes gino sorpresas estuvo con ustedes juan carlos garcía naranjo instructor de gino perú hasta el próximo vídeo